¿Quién te dijo, corazón, corazón, que no debes de llorar? Si mal te pagó el amor, pronto tienes que olvidar. Bajo que cielo estará, ¿quién te sienta más? Vas a perder la razón, ¿quién te podrá consolar? Le he preguntado al frío, al caer de la tarde, al rumor sombioliento, al enviar de las naves y a la luz de la luna cubicarse en las sombras, y nadie que responda mi herido corazón. Un silencio, un silencio, un silencio, triste palpitar, entre rosas de un jardín, lo tengo que sepoltar. Bajo que cielo estará, ¿quién te hiciera tanto mal? Vas a perder la razón, ¿quién te podrá consolar? A todos los presentes, si tienen una pena, no dejen que se muera del pobre corazón. El ingenio sonbilo que cielo llueve el viento, él besará los labios de aquel eterno amor.